y llegaron señores y señores los saludos a petición popular los saludos de ivana ivana estamos listos antes que todos los saludos voy a empezar con alicia que cumple años hoy la hermana de adolfo y comenzamos los saludos familia rodínez pérez de toalta cristal díaz viera lisa martínez maría muriente glenda varga de lares aida horneos el fan del programa edith que pronto abajo está con nosotros la tienda morena lian morales de guaynabo milagros gonzález y juan pablo velásquez gladys gonzález ramona nieves de calle cámbialo alex marisa miranda de chicago rafael garcía bayamón yu ya velasque de patillas josé faviles arecibo andrés miranda arecibo rafi negrón de bayamón y mayda garcía que es mi mamá bella que me está viendo ahora mismo ahí está mami nosotros vamos una pausa vengo ya esto es puerto rico gana vamos allá de los dos vota temo